¡Uy! ¡Es un lindo día! A ver, ¿cómo amanecieron mis florecitas? Les voy a dar de desayunar porque apenas coman mis florecitas yo me voy a ir a dar un delicioso baño ¡Uy! ¡Qué calientita está el agua! ¡Ah! Rápidamente me lavo los dientes ¡Ay! Hoy tengo ganas de probar algo nuevo ¡No sé! ¡Algo diferente! ¡Ah! Como siempre me pongo el cabello creo que sería muy divertido si me lo pongo de otro color ¿Qué tal este rosado? ¡Uuuh! ¿O tal vez un moradito? ¡Sí! Mi color favorito es morado pero no sé, también me gusta mucho el rosadito parece que a casita le gusta yo creo que mejor me voy a dejar mi color de siempre lo que sí me voy a cambiar es mi peineta me voy a poner esta ¡Mmm! ¡Huele delicioso! Mirabel debe estar haciendo sus arepas favoritas ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Qué lindas flores! ¿Me las puedo quedar? ¡Ah! ¡Este! ¡Claro Isabela! ¿Por qué no? ¡Uy! ¡Las voy a poner a mi cuarto! ¡Ya regreso! Cuando se trata de flores, demasiado no existe Bueno chicas, ¿en qué les puedo ayudar? Bueno, yo estoy haciendo aquí unas arepas si gustas, puedes ayudar a Dolores a hacer el café ¡Uy! ¡Estoy contentísima! porque hoy viene a visitarme Mariano ¡Genial! Entonces deberíamos preparar un pastel o algo así ¡Oh! ¡Ya sé! Le llevaré a Dolores un regalo ¡Buenos días señor! ¿En qué puedo ayudarle? ¡Ah! Estoy buscando un regalo para mi novia ¡Claro! ¡Adelante! A ver... ¿Qué le puede gustar? ¡Oh! Estas flores, por supuesto ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! ¡Este está bonito también! ¡Mmm! A ver qué papel de regalo le ponemos ¡Este! ¡Muy romántico! ¡Ah! Creo que le va a encantar ¿Cuánto es señorita? Son 200 pesos señor Aquí tiene, muchas gracias Mientras tanto en casita ¡Mira Abel! Estas arepas cada vez te quedan más deliciosas ¡Es cierto! Bueno, ya que terminamos de desayunar Podemos empezar a planear el pastel que vamos a hacer para Mariano ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Uh! Yo les ayudo muchachas Tengo que ir pensando muy bien cómo voy a pedir la mano de Dolores Quiero que esta vez sea muy especial Que no me vayan a pasar las mismas que me pasaron cuando fui a proponerle a Isabela ¡Ja, ja, ja! Eso me daría mucha pena ¡Oye, muchacho! ¿No te interesaría que te leyera el futuro? Bueno, sí, ¿por qué no? Aquí tengo todos los ingredientes Nada más me faltan las fresas ¡Uh! Pero te faltan los huevos y la leche Yo los traigo Y yo traeré el plato y la cuchara Ahora sí, ya estamos listas para empezar Le ponemos un huevo Le ponemos la leche ¡Se revuelve, se revuelve, se revuelve! ¡Ay! Yo quiero ponerle el azúcar Y los dulces ¡Uh! ¡Ya quedó! ¡Excelente! Pero yo creo que le deberíamos hacer otro Hagamos unos tres de diferentes sabores Cuando era mi novio A él le gustaba mucho este de fres... ¡Ah! ¡Ups! Lo siento, Dolores No fue mi intención traer esos recuerdos ¡Ah! ¡No! ¡No te preocupes! Sigamos haciendo los pasteles ¡Ok! Bueno, yo lo meteré al horno Con permiso, Mirabel Sí, claro, pasa Mientras se cocina ¿Qué más podemos hacer? Yo tengo una receta muy buena Es para hacer un pie de calabaza ¡Uh! ¡Se ve exquisito! ¡Uh! Y justo a tiempo Porque este ya está listo Ya puedes meter el tuyo al horno Ok, vamos a ponerle 30 minutos Le voy a decorar el mío con una fresita Espíritus y ancestros Revelenme el futuro de este hombre Veo una chica de belleza sin igual Con un cabello largo, lacio y negro como la noche Está rodeada de flores Me suena como a Isabela Esa chica será tu esposa Eso no me lo esperaba Así pasa Muchas veces no esperamos lo que nos depara el futuro Pero mi bola de cristal no miente Pero, pero, Isabela no me ama Además, yo amo a Dolores La bola de cristal ha hablado ¿Qué debo hacer? Conquistarla a la chica Isabela De lo contrario, un mal muy grande vendrá sobre ustedes Ahora, ¿cómo le diré a Dolores esto? Estoy seguro que se pondrá muy triste Bueno, pues me tendré que poner muy galán con Isabela, entonces ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Cómo me veo! ¡Cómo me veo! ¡Te ves estupenda! ¡Ábrele! ¡Ábrele! ¡Ay, qué ilusionada estoy! ¡Hola, Mariano! ¡Pasa adelante! ¡Hola! ¿Cómo estás, Dolores? ¡Ay! ¡Me trajiste esos regalos! ¡No te hubieras molestado! Ah, no, en realidad son para Isabela Toma, Isabela Te traje estas flores Y este regalo Ah, Mariano, pero... Ah, no, no entiendo Bueno, es muy fácil Me gustaría seguir saliendo contigo ¡Oh! ¡No quiero estar más aquí! ¡Me voy! ¿Mariano? ¿Qué significa esto? Tú estabas saliendo con Dolores ¿Cómo es que de pronto vas a salir con Isabela? ¿No viste cómo le quebraste el corazón a Dolores? Sí, lo sé Me da mucha pena Pero es que me pasó algo cuando venía para acá ¡Oh! ¡No lo puedo creer! ¿Por qué jugo con mis sentimientos, Mariano? ¡De esa manera tan cruel! Lo que pasa es que una mujer que lee el futuro Me dijo que me tenía que casar con Isabela O si no, un gran mal nos iba a caer ¡Ay, Mariano! Toma las flores que le trajiste a Dolores y el regalo Y vamos a ver a Bruno Él sí es un vidente comprobado Bueno, mi amiga rata Te vas a ir a tu casa Porque yo tengo mucho que hacer Tengo que ver aquí cómo estará el futuro de mi familia ¡Ah! ¡Interesante! ¡Mmm! ¡Ya veo! ¡Tío Bruno! ¡Tío Bruno! Permítanme Sí, ¿en qué les puedo ayudar? ¡Una horrible profecía, Tío Bruno! Le dijeron a Mariano que se va a casar conmigo Y no con Dolores ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Yo acabo de consultar aquí mi arena Y me dijeron que pronto tendremos boda Casualmente de Mariano y Dolores Ven, te llevaré con la chica que me lo dijo Mira, esta fue la chica que me lo dijo ¡Pero no me abrigal! ¡No lo puedo creer! ¡Pero eres mi héroe! ¡Eres la leyenda! Bueno, ahorita vengo a ver ¿Por qué le dijiste esas cosas a Mariano? ¡Ay! Es que yo soy principiante Y a veces se me confunden las cosas ¿Pero me puedes enseñar? Seré tu aprendiz Y me convertiré en una vidente profesional Bueno, creo que una asistente no me vendría mal Vamos, ya no llores Dolores Fue todo un malentendido Sí, ya se aclaró todo Y muy pronto viene Mariano para pedirte perdón ¿Mariano todavía me ama? ¡Claro que sí! ¿Te gustan las flores Dolores? ¡Ay! ¡Me encantan! ¡Gracias! ¡Abre el regalo! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¡Gracias Mariano! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a otro juego de Toca Boca En Andres y Hace Gamer Yo soy Andres y estoy aquí con Mía Le estoy dando su lechita Pero Andres, ¿qué les pareció esta historia Que les hice de encanto? Tengo aquí a todos los personajes Pero les tengo que hacer una confesión Chicos y chicas Los personajes de encanto Los diseñó Sparkly Pixie Que está por aquí también con nosotros Vamos a ver Oh, también había diseñado a Camilo Pero no salió en la historia Y vamos a ver Ok, Bruno A ver, a ver ¿Quién más tenemos por aquí? Oh, el chiquitín Antonio Así que Andres y si les gustaron Cómo quedaron los personajes De la película Encanto Denle aquí a Sparkly Pixie Un gran like Y nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima!